Hola y bienvenidos, mi nombre es José Ignacio Cardona, soy administrador de empresas agropecuarias, soy docente de CAEQUINOS, una institución técnica, formamos líderes agropecuarios en el sector ganadero, equino, pecuario, en el sector agrícola, en el sector de auxiliar veterinario, carreras técnicas. Nos conocían desde hace ya un buen tiempo con el mundo ganadero y equino, ahora regresamos después de dos años con los dueños del campo, somos los dueños del campo y estamos sembrando conocimiento, llegamos renovados, con un estilo diferente, nuevas innovaciones desde el punto de vista técnico, desde el diseño, la parte gráfica, etcétera, etcétera, y vamos a hacer del campo una verdadera experiencia para todos ustedes. Estén muy atentos a nuestros programas aquí en adelante con los temas referentes a la parte ganadera, a la parte pecuaria, a la parte agrícola y al tema del auxiliar veterinario. Bienvenidos. En los dueños del campo estamos en la compañía de Sebastián Gómez, él es industrial pecuario de la Universidad de la Salle aquí en la ciudad de Medellín, además es ganadero y él es el coordinador de la técnica en administración pecuaria en CAEQUINOS. Y Seba nos va a comentar entonces cómo es todo el manejo, el porqué, la importancia y porqué este concepto de la feria, exposición de ganados, en este recinto ferial aquí en la ciudad de Medellín. Seba, este bienvenido. José, muchas gracias por la invitación. Estos eventos tienen gran importancia en el país, ya que muestran toda la parte ganadera, ganados de varias regiones del país, casas comerciales como laboratorios, empresas acerca de la parte ganadera, pecuaria o agrícola. Entonces en estas ferias podemos encontrar exhibiciones, exposiciones, remates de los diferentes ganados o las diferentes razas o tipos productivos como es la leche o la carne. También podemos encontrar que las personas encuentran un sinnúmero de stands comerciales en los que encuentran mucha información para llevarse a su finca, mirar la tecnología de punta y el valor de algunas. Otra de las grandes cualidades que tiene una feria de esta es que el ganadero se puede dar a mostrar su genética y mostrar el progreso que ha tenido durante los últimos años genéticos mirando en la parte de la producción de leche o en la producción de carne. Además encontramos que se hacen ruedas de negocios en las que los ganaderos o los comerciantes muestran sus productos desarrollados durante el último año o los últimos años. En los dueños del campo seguimos sembrando conocimiento y aprovechamos la presencia de Sebastián Gómez. Ahora Sebastián te voy a indagar de tu experiencia como administrador de una finca especializada en ganado cimental. Hablemos ahora al detalle, ¿cierto? ¿Cómo se maneja la previa, la preparación de los animales, cómo se eligen para sacar a una feria de estas, con cuánto tiempo de antelación y algunos elementos que tengan que ver con ese tema previo a la feria exposición? Los animales para venir a una feria de esta tienen varios requisitos. Uno de los requisitos es que nosotros como administradores o propietarios escogemos el animal que para nosotros tiene un valor genético y tiene un fenotipo que está apto para sacar a este tipo de feria, ¿cierto? Además debe cumplir ciertas características. Una es la parte sanitaria, una parte de buena alimentación, una parte reproductiva dependiendo del estado fisiológico en el que se encuentre y una de las etapas que nosotros tenemos más en cuenta es que el animal después de sacarlo del potrero y llevarlo al sitio de preparación que sería en este caso un establo, él cumpla con todos estos requisitos y que además muestre una armonía desde la parte sanitaria, de alimentación, fenotipo, genotipo y además que tenga una docilidad notable para este tipo de eventos. Claro, me imagino que la parte de seguridad es vital contando con que el evento, el recinto ferial, cuente con las garantías de seguridad para la sujeción, para el confinamiento de los ejemplares momentáneamente. Este tema de seguridad, ¿cómo se maneja, cómo se estipula, cómo se va planeando ese tipo de cosas? La seguridad en una feria está de dos tipos. Una es la locación, que esa la hace el recinto, el cual ellos son los que organizan las jaulas o los establos con madera o con acero, ellos organizan ese tipo de cosas. Encierran los animales dependiendo del estado fisiológico, ya que un toro grande debería estar en una sola jaula, dos o tres novillas pueden estar en una, ¿cierto? Además, el otro tipo de seguridad ya es la docilidad del animal. Nosotros trabajamos desde los primeros días de vida la docilidad del animal para que el dé cabresto. Cabresto es por decir, se le pone un cabezal y que el animal se vaya con uno, ¿cierto? Se deje manejar. Eso ayuda a que el animal en la feria va a tener un mejor comportamiento y que si uno lo saca, él no va a empezar a salir a dar pata, a tratarse de chocar con las cosas o a corcoviar, ¿cierto? Entonces, ese es otro tipo de seguridad, que sería uno el de la finca y otro el del recinto. Ahora, Sebas, supongo que hay toda una logística previa, cuánto alimento hay que preparar y empacar para trasladar con los ejemplares, cuánto personal hay que llevar, estableros, cuidadores, recipientes para el agua, recipientes para el silo, pasto verde, heno, viruta, serrín. Bueno, háblanos un poquitico de ese tema. Entonces, un montón de cosas que hay que considerar para el bienestar del ejemplar y para, obviamente, el bienestar del propietario también de los ejemplos que están con los animales. Para saber qué vamos a traer acá, si hay un inventario sencillo, ¿cuál es? Dependiendo del número de animales, se escoge el número de comederos y el número de bebederos. Normalmente, se considera un bebedero por animal y un comedero, pero hay ferias que el espacio no nos da, entonces tenemos que manejar por cada dos animales un bebedero y un comedero. Eso normalmente lo pone la finca. Son de material plástico para que el animal no lo dañe, ¿cierto? Además, la comida que se trae es el concentrado, el silo o el heno, ya que si el animal está en potrero, cuando lo metemos al establo, aquí en las ferias, no podemos contar con el pasto de corte o con el potrero. Entonces, hay que manejar, entre comillas, un tipo de comida diferente que se pueda conseguir y se pueda traer hacia acá. ¿Cómo se hace la relación? Lo que nosotros hacemos es, cogemos los animales, dependiendo de la etapa productiva o fisiológica, y hacemos una cuenta, es decir, si este animal se está comiendo 4 kilos de silo en la finca, son 5 días de feria, o sea que ese animal aproximadamente se comería 20 kilos de silo. Entonces, ya multiplicamos por el número de animales y ya ese es el inventario que traemos, siempre traemos un poquito más. La preparación de los ganados para una feria-exposición es realmente un arte y se aplican principios científicos de la cría en el entrenamiento y preparación de estos animales. Desde el momento del nacimiento, se someten a procesos de selección rigurosos por el cumplimiento de los estándares raciales, para así iniciar el proceso de cría con base al suministro de los requerimientos necesarios para su buen desarrollo. Los resultados obtenidos en los eventos feriales incrementan el interés del ganadero por la cría de animales y le crean la necesidad de establecer sistemas de información que les permitan mejorar su capacidad de decisión en la escogencia de los candidatos a las próximas competencias. Seguimos sembrando conocimiento acá en los dueños del campo, estamos con Sebastián, con Violeta Márquez, y pues me llamó la atención antes de arrancar como con temas muy puntuales de carácter técnico, pues hombre, lo importante que es la participación, digamos, plural en estas ferias. Violeta, una mujer joven, estudiante, capacitada, ganadera, conduciendo sus ejemplares acá en la feria, los niños, contentos, la familia, unos temas interesantes, la mansedumbre de los animales, eso también tiene que ver con el manejo, con el conocimiento, con la experiencia. A ver, tu comentario acerca de ese tema. José, en la ganadería encontramos algo muy bonito, y es que el joven siempre está como en busca de estar haciendo lo que hacen sus padres. De un tiempo hacia acá han cambiado mucho, que solamente era el hombre, hoy encontramos mujeres y hombres bajo las mismas condiciones, trabajando tanto en la parte ganadera como pecuaria o agrícola en el país. Encontramos mujeres liderando grandes empresas del país, también encontramos mujeres en la parte de baquería, y entonces eso nos da un valor agregado al campo colombiano, ya que no es un sector solamente como algunas personas lo piensan, que es machista. Hay que ir rebatiando ese tema. Entonces ya encontramos, digamos por decir en Alemania, las personas, los dueños de la finca, son tan apasionados por el campo, que ellos mismos son los que sacan su ganado a exposición, ellos mismos son los que cuidan su finca o su granja. Entonces esto ha mostrado que poco a poco es un sector que se puede dar para la unión familiar. Ya muchas de las personas, digamos en el caso de Violeta, es un plan familiar ir a la finca, escoger sus ganados, sacarlos a pista, venir a las ferias. Entonces esto lo que está haciendo es ayudar a que se unan las familias en torno a una unidad de negocio. Bueno, y continuamos acá en el programa Los Dueños del Campo. Sembramos conocimiento desde este recinto ferial, muy completo, muy agradable, acá en la ciudad de Medellín, donde vamos a seguir contando con la presencia de Sebastián Gómez, soy un experto en el tema de ganados puros y el tema de preparación para las ferias, contándonos todos los pormenores, detalles y algunos elementos importantísimos acerca de la preparación y el día a día en un recinto ferial. Sebastián, somos Los Dueños del Campo y estamos sembrando conocimiento. Entonces vamos ahora a hablar ya como de la tarea del día a día. ¿Cuál es la rutina? Con los animales ya escogidos en la finca, seleccionados según la intención del ganadero, lo que tengamos también a veces, ya están en el recinto ferial, en un sitio, en un ambiente, digamos lo artificial para ellos. Pero los ganados acá amanecen, anochecen, permanecen acá durante 4, 5, hasta 15, 20 días, de acuerdo al tamaño de la feria. Entonces, ¿cuál es el protocolo, el día a día y las labores puntuales y diarias para la manutención agradable para el ganado? Tenemos cuatro situaciones durante la estadía de los animales acá. La primera es cuando los animales llegan a la localía, en la que los animales no les puede dar ningún tipo de comida o alimento, ya que vienen de una situación de estrés, que es el transporte. Entonces, los recibimos con agua para hidratarlos y bajarles un poco el estrés, dejarlos amarrados un poco sueltos para que ellos empiecen como a adaptarse medianamente al tipo de jaula o establo que les tocó. Ya vamos encontrando que es el... Después viene dos días, uno es el que encontramos, en el que ellos ya se adaptaron, empezamos a darle la alimentación, empezamos a darle su concentrado, su silo, su heno. Entonces, ya empiezan ellos con... Se le empieza a dar con lo que venían en la finca, las cantidades. Podemos encontrar que los animales, por el estrés o por la inmunosupresión, pueden empezar a generar ganas de no comer o una inapetencia o en algunas enfermedades. Entonces, ahí es donde entra el establero, el dueño o el administrador o incluso el veterinario, a estar pendiente del estado de ánimo del animal para no dejarlo avanzar, ¿cierto? Y que se nos pase de hambre o genere alguna enfermedad, ¿cierto? Además, ya viene el día de la competencia, que es un día muy especial para el ganadero, el establero, porque es recoger de pronto lo que han sembrado durante todo este proceso. Entonces, encontramos que este día ellos se levantan muy temprano, es lo más normal, bañan sus animales para que tengan tiempo de secarse, ¿cierto? Porque con la humedad, ellos primero pueden generar algunas enfermedades. Además, se recuestan sobre algo y pueden quedar sucios. Y la idea de que salgan a la pista es que salgan muy limpios, porque ellos lo que van a mostrar es un orgullo que han tenido desde muchos, desde pequeños, hasta ya tener 20, 22 meses, un toro o una vaca. Entonces, van a mostrar su producto. Encontramos que ese día el animal se rasquetea buscando descosquillarlo, quitarle ese tipo de estrés y esas cosas para que salga muy tranquilo a la pista y haga de la pista algo muy bonito y armonioso para que cuando los jueces lo vean, no lo vean como un animal indócil. Además, ya sería el último día de la feria en el que el animal ya está cansado, el animal, la gente no cree, pero uno nota, el animal se quiere ir ya, ¿cierto? Muchos dejan de comer, el estrés es notorio, muchas veces ya no se dejan tocar de la gente, se vuelven agresivos. Entonces, ya ahí uno le da lo último que queda de alimento y ya empieza, cuando llegan a la finca, otro proceso de adaptación, como un periodo de transición. Si el animal va a seguir en ferias o ya va a descansar porque la otra feria que viene transcurre unos meses antes de ella. La asistencia a las ferias se convierte en una herramienta de marketing muy poderosa a través de la cual se logra obtener nombre y prestigio, mejorando las posibilidades de comercialización, lo que en última instancia es el principal objetivo, producir ventas que aumenten los flujos del negocio. Más aún, las ferias son una fuente de ingresos para muchas personas que derivan parte de su sustento de ellas, desde las ventas de comida, pasando por los presentadores de animales y todo el personal que se necesita para su montaje, incluyendo los profesionales que intervienen en las asesorías. Sebastián, definitivamente el campo es una experiencia y acá en los dueños del campo queremos llevársela a todos ustedes para que la vivan en carne propia, allí en su casa, con todos los amigos y con todos los vecinos. Sebastián, ¿qué falta, qué hay todavía por decir acerca de la preparación antes del recinto ferial? Encontramos que una de las mejores experiencias que tenemos es poder traer uno de nuestros productos que en este caso sería un macho reproductor, pero para poderlo traer acá de todos los temas que hemos hablado hay un sinnúmero de situaciones en las que hay que tener en cuenta. Él nace, pero desde que nace tenemos que empezar a manejar la parte de docilidad, la parte de alimentación, ya que encontramos en las diferentes asociaciones unos rangos mínimos y máximos de peso. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada competencia si él sale de 20 a 21 meses, ¿cierto? va a haber unos rangos de peso. Si él está por debajo del rango o por encima del rango no puede salir a competencia, o sea que es castigado. Para poder llegar a esto hay que empezar a combinar la parte sanitaria, la parte de alimentación, la parte de manejo y la parte humana que en este caso es una de las más importantes ya que nuestros trabajadores son los que manejan el ganado, le saben manejar entre comillas los caprichos y saben en qué momento y cómo se debe mostrar para que él salga haciendo una excelente presentación. Bueno Sebastián, el tema de los pesos mínimos y máximos para este caso que es un macho de la raza simbra entonces ¿cómo proyecta uno en la finca ese tipo de aumento de peso o de merma según la edad? Entonces uno ahí ¿qué es lo que hace? es una proyección de peso lo cual hacemos nosotros manejamos unos cuadros de Excel algo muy sencillo lo que se hace es que se lleva los diferentes pesajes del animal normalmente estos ejemplares se pesan cada mes ¿cierto? durante un tiempo para saber la ganancia diaria ya con eso con esa ganancia digamos seis meses antes de la feria uno puede empezar a proyectar según las dietas que uno maneja en cuanto supuestamente debería llegar el animal ¿qué hacemos con eso? con ese supuesto o ese resultado empezamos a proyectar si le tenemos que subir o bajar la alimentación ¿para qué? porque si llega un animal con sobrepeso no nos lo dejan salir a la pista y digamos en este caso un macho reproductor o una vaca reproductor podría estar engrasado su sistema reproductivo y no ser apto para la reproducción entonces ya tendríamos dos inconvenientes además de eso lo que se hace fuera de la parte de alimentación tenemos la parte sanitaria todos estos ejemplares van con libre de tuberculosis ¿cierto? libre de Bruselas o de datos libres para poder entrar a las ferias ya los ejemplares reproductores siendo macho deben entrar de ciertas categorías hacia arriba con un certificado de fertilidad y las hembras hay algunas competencias que exigen una preñez hay unas que son una preñez de 60 días otra de 3 meses entonces eso ya se evalúa es aquí adentro en el recinto dos días antes de empezar la competencia bueno Sebastián acabamos redondeando el tema realmente cuál es el aprovechamiento económico de un ganadero de un criador de ganado puro que viene a una feria de este estilo de estas características cuál es el aprovechamiento comercial en sí y cuál es el producto que se ofrece y cuál es realmente el beneficio que se recibe José estas ferias tienen diferentes aprovechamientos comerciales uno de ellos es primero mostrar sus animales en exposición el cual coge cintas y la cinta le pueden dar un poquitico más de privilegio o prestigio a las diferentes ganaderías además pueden vender los animales en corral o si están preinscritos o inscritos y cogen los primeros puestos en los diferentes remates ya que es algo que se hace en las noches con ganaderos con la familia se paletean los animales entonces tiene otro valor agregado y puede tener un valor un poco más alto al que se venden en la finca además podemos encontrar que el ganadero cogiendo y hablando con las personas durante la feria puede vender semen de su reproductor puede vender preñeces puede vender embriones o algún trabajo de aspiración o fertilización in vitro entonces también para el ganadero como para otro tipo de empresas es muy bueno estar acá ya que se pueden juntar vos tenés una empresa de reproducción y yo tengo el ganado y hay una persona interesada en un trabajo de biotecnología nos unimos y formamos una asociación para hacerle a esa persona el trabajo puntual que necesita cierto además muchas de las laboratorios o empresas comerciales están aquí viendo que consumen los ganaderos o que le dan a su ganado para estar como al orden de día en los productos que tienen mayor o menor demanda estar actualizados con todo el mercado de la ganadería en general si y mirar los resultados ya en campo o digamos en este caso en feria de los productos que ellos tienen una vitamina un mineral mirar como se está desarrollando y como está mostrando sus resultados a nivel de ganadería y la comparación sana de animales de mi ganadería con respecto a otras porque como todo ahora un ranking de ganaderos algunos que van puntuando por su calidad por su prestigio por la experiencia hay unos que están iniciando y también es bueno tener un referente pues con respecto a la calidad de jemperes dentro de la feria claro y además hay algo muy importante José que la experiencia de muchos ganaderos hace que otros que están empezando vengan y vean los crías entonces que pueden venir a mirar ah este toro está dando esta línea que es tipo leche o es tipo carne entonces muchas personas vienen o no traen ganado criadores vienen solamente a ver el resultado genético de los diferentes cruces o acoplaciones de genética entonces lo que hacen es empezar a ver esos resultados si dicen este toro está dando este toro no está dando este toro mejora ubre no mejora o en pistas no es el mejor o en Colombia como tal los resultados de ese toro digamos en Alemania o en otros países puede ser mejor pero en Colombia no entonces lo descarto y además también me puede dar a mí un fogueo y unos datos para ir mirando mi ganado como va tanto en desarrollo como en peso como en producción es un asunto que no es para nada inútil Sebastián porque mucha gente dice pero bueno que sentido tiene sacar un par de toros a una pista una exposición y tal pero resulta que esos reproductores son los que van a dar los atos para producción de carne para toda la comunidad o los toros que van a producir la leche para toda la comunidad ese es el punto hay que pensar que es un asunto de carácter productivo y de oferta de proteína carne o leche la parte del toro es uno de los temas que la experiencia ha arrojado que tenemos que mirar que es muy importante porque quien es el que monta las vacas en la finca es el toro entonces una vaca por naturalmente puede tener una cría al año por biotecnología puede tener varias pero usted con un toro puede tener X cantidad de crías al año entonces si usted no le invierte a un toro que va a ser el que va a ayudar a desarrollar su genética entonces no va a progresar entonces la palabra toro hoy en día está cambiando en el sentido de que ya los ganaderos se dieron cuenta que el toro es de suma importancia entonces hay muchos que dicen no, yo prefiero meterle una plata que valga pero que muestre resultados no ponerme a degradar la genética o no generar progreso en mi producción sea de leche o sea de carne soy Sebastián Gómez Correa industrial pecuario coordinador de la técnica en administración pecuaria en CAEQUINOS y yo también soy dueño del campo muy bien llegamos al final de nuestro primer programa de los dueños del campo sembramos conocimiento recuerde seguirnos permanentemente los martes y los jueves desde las 5 de la tarde por acá por el canal del TDAQ mi nombre es José Inés Ocardona soy docente de CAEQUINOS y recuerde que usted también es dueño del campo de CAEQUINOS de CAEQUINOS de CAEQUINOS de CAEQUINOS de CAEQUINOS de CAEQUINOS de CAEQUINOS